Freddy Rincón, ex futbolista colombiano, que jugó en equipos como Corinthians y Real Madrid, murió este miércoles 13 de abril a los 55 años de edad, tras sufrir un accidente de tráfico el lunes pasado en la ciudad de Cali, en el suroeste del país. Así lo informó el jefe médico de la clínica Imbanaco, Laura Noquintero, quien dijo en una declaración a la prensa junto a los hijos del ex futbolista, que pese a todos los esfuerzos del equipo de trabajo, Freddy Eusebio Rincón, Valencia, murió. Una camioneta en la que se movilizaba el exjugador de la Selección Colombia, junto a otras tres personas, se estrelló la madrugada del lunes contra un autobús de servicio público en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca. Rincón fue ingresado a la clínica Imbanaco por un trauma cranoencefálico severo, por lo que fue sometido a una cirugía que duró 2 horas y 45 minutos. El exjugador y ahora comentarista deportivo es recordado porque anotó el gol con el que Colombia igualó 1 a 1 con Alemania en el Mundial de Italia 90, empate con el que la selección cafetera clasificó por primera vez a los octavos de final de un mundial.